Observe detenidamente a este sujeto. Se trata de Federico Ortiz García, de 35 años, y es un prófugo de la justicia. Padres de familia de la primaria Emiliano Zapata, ubicada en el pueblo de San Mateo a Tarasquillo, en Lerma, Estado de México, lo acusan de abusar sexualmente de 13 menores de primer año. Dice que a los niños los sentaba y los ponía a ver la televisión, mientras él aprovechaba el momento para agarrar a las niñas. Y que nada más las llamaba, y que el maestro se las sentaba en sus piernas y las comenzaba a manosear. Todo comenzó hace 10 días cuando una alumna le confesó a su madre que el maestro le tocaba de manera extraña. De inmediato, la mujer denunció el hecho ante Filiberto García, director del plantel, en el turno matutino y le exigió una explicación. Sin embargo, en lugar de pedirle cuentas y entregarlo a la justicia, presuntamente protegió al docente. Le avisó que estaba en problemas y el abusador desapareció. Algunos padres aseguran que, incluso, el propio director le consiguió trabajo en otro plantel de la comunidad aledaña de Santiago Analco, a la que solo acudió tres días. Enardecidos, los padres denunciaron el incidente ante el Ministerio Público de Lerma y las autoridades educativas. El viernes pasado, Filiberto García fue detenido por agentes de la Procuraduría Mexiquense, acusado de encubrimiento. Deberitas que yo no sé nada. Un señor se enardeció y le iba a soltar un trancazo al director porque no le pegó y aquí están los señores de testigo. No le pegó. Hágale ese. ¡Ay, está bien, está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, lo hablé con él! Pronto más casos de abuso salieron a la luz. Otros 12 padres de familia interpusieron denuncias contra el maestro Federico Ortiz, hoy acusado del delito de actos libidinosos. Aseguran que sus hijos están severamente dañados. La maestra no quiere comer, no quiere saber nada de la escuela, no quiere venir a la escuela realmente. Tiene seis años, no se vale. Yo digo que no se vale lo que está haciendo este maestro y lo que queremos nosotros es justicia, que se encierre. Pues no se le dice abuso sexual, este, entre, bueno, entre las leyes, ¿no? Pero de que hubo un abuso en cuanto a ellos, pues sí lo hubo, ¿no? Mi niño, pues psicológicamente, psicológicamente, pues quedó afectado. Que, pues, pague por esto, ¿no? Porque si lo dejamos así, se imagina ahorita fueron nuestros hijos, el día de mañana pueden ser los hijos de otros. Al ver la lentitud de las autoridades para actuar, el viernes un centenar de padres de familia cerró la escuela para exigir que Ortiz García, quien llevaba año y medio dando clases, fuera detenido y el director removido del cargo. Este miércoles, representantes de los servicios educativos integrados al Estado de México llegaron al plantel para escucharlos. Yo vengo en representación de Seyem para decirles que en cuanto al maestro, en lo que toca al maestro de grupo, él va a ser suspendido del servicio a partir del día de mañana. En el momento en que él se da la fuga, en ese instante, prácticamente se declara culpable. Él tiene la obligación de demostrar su inocencia. Aunque Filiberto García salió libre bajo fianza, solo regresó a la primaria para entregarle la administración a Edmundo Unzueta, enviado por la Seyem, mientras se investiga el caso. Para el director tiene que ser retirado de la escuela, pero a él le tenemos que todavía analizar toda su trayectoria, su expediente, los hechos. Lo tenemos que analizar perfectamente para saber qué sanción es la que merece. Conforme es con lo acordado, los padres permitieron que este jueves reiniciaran las clases. A pesar de que policías ministeriales ya lo buscan, de Federico Ortiz García, el presunto pederasta, nadie sabe nada. Saray Mariscal, Proyecto 40.